Música ¡Suscríbete al canal! ¡Soy Julio César Guerrero! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¿Por qué lo niegas? ¡Dile, dile! ¿Por qué lo niegas? ¿Eres Erasmo? ¿Eres Erasmo Catania? ¿Eres Erasmo Catania? ¿Te avergüenza de ser este guerrero? ¿Te avergüenza? ¿Te avergüenza de ser? ¿Te avergüenza de ser? ¡Cocho! ¡Yo soy Cocho! ¡Y Taracho también a la vez! ¿Eres Erasmo Catania? ¡El Conte de Chapatahua! ¡Ahí está! ¿Te avergüenza? ¡No! ¡Para nada! ¿Cómo te vas? ¡Julio César Guerrero! ¡No! ¡Cierto! ¡Dile! ¿Qué hacía él allá? ¡Era maestro! ¡Era maestro! ¡Era maestro! ¡Era maestro! ¡Era maestro! ¡Exactamente! ¡Y lo apoyaste! ¡Orgullosamente! 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 ¡Está en medio! ¡Y aquí estamos! ¡Y sacaste el cadena! ¡Gracias a... ¡Ey! ¡Sí! ¡Nos te dieron a mica! ¡Claro! ¡Para Capurco Guerrero! ¡Te damos! ¡Arre! ¡Machos!